Hoy vamos a presentar el panel de velando el delito ambiental, las raíces de la corrupción y redes criminales en la Amazonía. Este es un tema clave, es un tema complejo, que no es posible entender la magnitud del problema si no lo vemos desde distintas perspectivas, desde distintos países. Los actores que nos van a presentar ahora, quienes están aquí, han cambiado sus formas de operar. Ahora, tenemos una cantidad de economías ilegales funcionando de distinta manera y es importante para saber cómo debe actuar el Estado comprenderlas. Y también es importante saber qué límites y qué alcances tiene el Estado en esa lucha contra esas economías ilegales. Entonces, la Amazonía, que es la mayor selva tropical del mundo, reúne nueve países. Por eso es que es un ecosistema tan difícil de manejar. Lo que sucede en Colombia tiene, de todas formas, una consecuencia en Perú. Lo que sucede en Perú tiene una consecuencia en Bolivia. Lo que dicta Brasil tiene una consecuencia en los demás países. Y por eso es que vamos a abordar este tema de manera transnacional. Por otro lado, hay que recordar que por lo menos alrededor del 40% del territorio amazónico está conformado por territorios indígenas y por áreas naturales protegidas. Esto es una cantidad enorme de territorio que es muy difícil de proteger, visto desde términos del Estado y visto también desde términos de la organización civil. Y finalmente, para dar una idea de qué tan complejo es en este momento la Amazonía y que lo van a terminar de definir acá nuestros invitados, recientemente una investigación periodística que se llama El submundo de la Amazonía o Amazon Underworld, que les recomiendo, decidió mapear cómo era la presencia de grupos armados y organizaciones criminales en 348 municipios en las regiones fronterizas de la Amazonía. Es decir, en las municipalidades en frontera de Perú con Bolivia, con Brasil, con Colombia, con Ecuador y con Venezuela. De esos 348 municipios encontró que en 242, esto es prácticamente el 70%, había presencia o de grupos criminales o de grupos armados o de ambos. Para seguir el ejemplo, nosotros, y acá me toca presentarme a mí, mi nombre es María Isabel Torres, yo soy la directora de Mongabay Latam, un medio especializado en la cobertura de temas ambientales para toda Latinoamérica hicimos también el ejercicio de saber cómo se encontraba la Amazonía, en este caso la Amazonía peruana, mapeamos 2.000 comunidades y encontramos que más del 60%, es decir, 1.247 comunidades, están impactadas por minería ilegal, por cultivos ilícitos de hoja de coca, por deforestación o por los tres a la vez. 1.247 comunidades y eso mapeando solo 5 comunidades, solo 5 regiones. Y al final, y para no olvidarlo, Latinoamérica es en este momento la región en la que es más peligroso ejercer el activismo ambiental en el mundo. Entre el 2012 y el 2022, la organización Global Witness mapeó que el 68% de los asesinatos a activistas ambientales, el 68%, ocurrieron en Latinoamérica. De ese porcentaje, de ese 68%, el 39% de las víctimas eran líderes indígenas, lo que muestra además la vulnerabilidad de lo que vamos a tratar aquí y de la importancia. Y ahora sí, con esta presentación, quiero por favor introducir a las personas que van a estar en el panel. En primer lugar, tenemos a María Fernanda Ramírez, ella es gerente de proyectos ambientales de Inside Crime, egresada de la Universidad Externado de Colombia, donde estudió gobierno y relaciones internacionales, y además cuenta con un máster en estudios de paz y seguridad de la Universidad de Hamburgo, de Alemania. Ha trabajado durante los últimos ocho años en temáticas relacionadas con delitos ambientales y crimen organizado a lo largo de la cuenca amazónica. También está con nosotros Julia Urrunaga, ella es directora en el Perú de la Agencia de Investigación Ambiental. Julia es especialista en tala ilegal y tráfico de madera, periodista, investigadora y consultora de desarrollo. Ha expuesto sobre gobernabilidad, transparencia y corrupción, y desde hace más de 15 años ha analizado y propuesto reformas al entorno legal, social y empresarial para facilitar el desarrollo sostenible. También está con nosotros Diana Palacios, ella es especialista legal del equipo ambiental del Programa Mundial para combatir delitos que afectan el ambiente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la región andina y el CONOSUR. Diana es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico y especialista en relaciones internacionales por la Academia Diplomática del Perú. Tiene experiencia en investigación jurídica y en las áreas de derecho ambiental, derecho administrativo y penal, específicamente contra los recursos forestales y de fauna silvestre. Y finalmente tenemos a Marcelo Cardoso, él es auditor federal de control externo de la auditoría especializada en agricultura, medio ambiente y desarrollo económico en Brasil desde 1999 y él cuenta con maestrías en ciencia política y gestión ambiental. Entonces tenemos un panel muy completo, vamos a abordar los problemas, pero también queremos tener tiempo para abordar las soluciones y vamos a dejar un tiempo al final también para recibir sus preguntas. Desde la organización me dicen que quienes tengan preguntas pueden levantar su mano para dar un papel con la pregunta que yo voy a recibir y voy a leer, cosa que así nos organizamos mejor. Entonces ahora le doy la palabra a María Fernanda. Bueno, buenas tardes para todos y todas. María Isabel, gracias por la presentación. Para mí es un gusto estar aquí en representación de Inside Crime, una organización que se dedica al estudio del crimen organizado en América Latina y el Caribe. En los últimos años en Inside Crime hemos estado investigando los delitos ambientales en la cuenca amazónica y hemos producido diferentes informes sobre estos temas. En el camino hemos encontrado que si bien no todos los delitos ambientales son promovidos por el crimen organizado, por ejemplo, vemos estas firmas agroindustriales que están ingresando a la Amazonía, a Camperú, por ejemplo, a sembrar soya, a palma de aceite, o poner ganadería para carne de vacuno. Y ellas de hecho son los principales motores de deforestación en muchos países de la Amazonía. También vemos cómo cada vez el crimen organizado se está metiendo a las regiones amazónicas. La Amazonía de Perú también es un ejemplo de esto, por ejemplo, cómo vemos que los cultivos de coca, las pistas de aterrizaje, los laboratorios, que tradicionalmente se habían concentrado en el corazón del narcotráfico en Perú, que es el Brime, se están multiplicando en el Amazonas peruano. Y con esto también se está multiplicando la violencia a líderes ambientales y líderes indígenas, como lo mencionó María Isabel en su introducción. Es decir que ahorita, cuando estamos hablando de delitos ambientales, también estamos hablando de crimen organizado. Quiero contarles también que hay muchos grupos que tradicionalmente que se estaban dedicando al narcotráfico, han encontrado en la tala de madera, en la minería, en el tráfico de tierras, oportunidades de negocio y oportunidades para diversificar sus portafolios y también que son negocios como que les pueden dar tapadera legal, lucrativas ganancias y sirven también para lavar ganancias derivadas del narcotráfico. Un ejemplo de esto también puede ser el PCC, el primer comando capital, que es una organización muy poderosa de Brasil, dedicada tradicionalmente al tráfico de drogas. En los últimos años se ha expandido a zonas de la Amazonía brasilera, sobre todo en territorio indígena, llanomami, que es en la frontera entre Brasil y Venezuela. Han llegado a estas zonas a brindar servicios de seguridad a mineros ilegales y están cada vez metiéndose más en la minería ilegal. Entonces, un hallazgo principal que tenemos nosotros es que, al hablar de tala de madera, al hablar de tráfico de tierras, de minería ilegal, no solamente estamos hablando de temas ambientales, estamos hablando de crimen organizado ambiental y el crimen organizado ambiental es, por supuesto, facilitado por la corrupción. Pero entonces, antes de hablar un poco de cómo la corrupción facilita estos delitos ambientales, me gustaría hablarles un poco de los actores que nosotros en Inside Crime hemos identificado como dentro de estas cadenas ilegales, estas cadenas de delitos ambientales. Y desarrollamos una tipología que engloba diferentes actores. En primer lugar, tenemos redes criminales, o redes criminales corporativas también las llamamos, que son estas redes que funcionan o están motivadas por el mercado, por el comercio ilegal de madera, de oro, de fauna, de tierras. Y en su mayoría, estas redes orquestan los delitos ambientales y dependen del trabajo de intermediarios, de mano de obra, de otros grupos armados ilegales. Y obviamente, pues, necesitan también conspirar con actores gubernamentales para que estos delitos funcionen. También vemos a estos grupos armados no estatales, que por lo general son milicias, grupos guerrilleros. En Colombia, por ejemplo, tenemos a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de esta guerrilla legendaria, y los disidentes que están tan metidos ahorita en la minería ilegal, sobre todo en Colombia, en la Amazonía de Colombia, también en la Amazonía de Venezuela, son quienes controlan la minería ilegal. Y son quienes están detrás de la deforestación y la pérdida de biodiversidad en estas regiones. También, como lo mencioné anteriormente en el caso del PCC, pueden brindar servicios de seguridad a operaciones mineras, a operaciones de tráfico de madera, ese puede ser como otro portafolio de servicios. O pueden cobrar extorsión a los actores que están operando dentro de sus áreas de influencia. Vemos también que está la mano de obra, sobre ellos no quiero dar mucho detalle, porque es el eslabón más bajo de la cadena, que son quienes se encargan de proveer la fuerza de trabajo para estas actividades. Pueden ser taladores o pueden ser los mineros. Y muchas veces están involucrados en estas actividades por presiones, por amenaza de violencia, o porque simplemente en las regiones donde habitan, en la Amazonía, no hay otras oportunidades de empleo. Y ahora sí, como para hablar un poco de cómo la corrupción facilita, o engrana, facilita como las cadenas ilegales de los delitos ambientales, me gustaría hablar como de ejemplos. Y una metodología que nosotros usamos en Inside Crime es analizar las cadenas de suministro y desglosarlas. Entonces, por ejemplo, si tocamos el caso de madera, vemos las fases, las fases de la cadena. Tenemos la fase de extracción, tenemos la fase de transporte, la fase de transformación, y la fase de comercialización. Si entendemos cómo funcionan estas cadenas, cuáles son los procesos, la documentación que se necesita para cada uno de los pasos, podemos entender también cuáles son los riesgos de corrupción, cuáles son como los vacíos de información, o las falencias estructurales, que pueden llevar a que haya, ya no riesgos, sino hechos de corrupción. Entonces, también, es como la metodología que nosotros hemos utilizado, y ver también qué tan robustos son los sistemas de trazabilidad a lo largo de las cadenas. Esto también nos puede dar pistas para ver los hechos de corrupción. Volviendo entonces al caso de la madera. En la extracción y en el caso de Colombia, no hay un sistema robusto de trazabilidad desde el inicio de la cadena. No hay sistemas de georreferenciación de árboles censados. Entonces, desde el inicio, digamos que la cadena de trazabilidad está rota, y esto da paso a que haya un montón de corrupción, de discrecionalidad en la toma de decisiones. Vemos cómo funcionarios de las autoridades ambientales regionales participan con las redes criminales para que se pueda lavar madera de origen ilegal y se esté dando este tráfico de madera. Entonces, por ejemplo, podemos ver corrupción de todos los niveles. Podemos ver sobornos. Por ejemplo, estas redes criminales madereras pueden pagar un soborno a la autoridad ambiental o a la autoridad de policía que hace vigilancia al transporte de madera para que simplemente se haga el de la vista gorda frente al cargamento de madera de origen ilegal. En una ocasión, hablando con un maderero en Colombia, él me decía que desde la región pacífica a Bogotá, que es la capital de Colombia, podía llegar un cargamento de madera de origen ilegal sin ningún problema, si tenía un millón de pesos en el bolsillo, que es equivalente a más o menos 300 dólares, porque podía pagar simplemente sobornos en los diferentes puestos de control y ya está. El soborno se puede volver un poco más grave cuando las autoridades ambientales regionales, encargadas de, por ejemplo, proveer planes de ordenamiento, planes operativos anuales, perdón, que son los planes para extraer madera o las guías de transporte forestal, que son los permisos para movilizar madera. Ellos pueden, después de un soborno o algún tipo de pago, dar el certificado original a estas redes criminales, pero con información falsa. El problema, entonces, es que estamos hablando de documentos oficiales, de documentos legítimos que tienen información falsa. Y así de fácil se puede lavar madera de origen ilegal. Y esto pasa con el oro, esto pasa con la fauna. Les estaba dando el caso específico de la madera. Y hay, por supuesto, también corrupción de más alto nivel. Estas autoridades ambientales regionales en Colombia, por ejemplo, han sido permeadas por élites políticas y económicas que se benefician de los delitos ambientales. Por ejemplo, que tienen grandes extensiones de tierra y tienen negocios turbos con ganaderos, con madereros, y no les conviene que haya como trabas en sus actividades, porque se benefician directamente de esas actividades. Y, por ejemplo, hablando de las autoridades ambientales en Colombia, las regionales se llaman corporaciones autónomas regionales. Son organizaciones que la Fiscalía, la Contraloría de Colombia, han identificado que sirven como bastiones políticos. Porque muchos políticos poderosos de las regiones, sobre todo en la Amazonía, pasa esto, han interferido y han metido gente en la nómina de estas corporaciones para que se hagan también los de la vista gorda y funcionen para sus intereses. Hay muchísimas investigaciones sobre estas autoridades regionales. Digamos que la corrupción sigue pasando. Entonces, como me estoy quedando sin tiempo, voy a cortar unos ejemplos y quiero dar un mensaje. Y es que nos estamos enfrentando a un problema de magnitudes enormes. Porque ya no solo estamos enfrentando corrupción, de autoridades regionales, estos sobornos que mencioné, sino que también nos estamos enfrentando a crimen organizado y a una confluencia de actores muy poderosos, legales e ilegales, que están buscando aprovecharse de los recursos naturales y las enormes ganancias que dejan y el costo ha sido muy alto. Estamos viendo niveles de deforestación y pérdida de biodiversidad enormes. ¿Podemos hablar un poco de soluciones? Quería hablar un poco de soluciones, pero me quedé sin tiempo, podemos hacerlo en la discusión. Gracias. Muchas gracias. Gracias, María Fernanda. Me quiero quedar solo con dos cositas bien importantes. La idea de que al hablar de delitos ambientales, tenemos que entenderlo en la complejidad de la que hoy estamos hablando con delitos. Estamos hablando de economías ilegales. Sí, estamos hablando de economías legales, donde también hay delitos. Estamos hablando de actores y de grupos armados también que tienen algún grado de influencia. Entonces, eso también es importante a la hora de esta reestructuración del territorio de la que estamos hablando. Y ahora le doy el paso a Julia. Muchas gracias. Sí, es impresionante para bien o para mal las similitudes que tenemos entre los países. Ya lo sabíamos, ya hemos conversado con mi colega aquí varias veces sobre este tema y también con Brasil, seguramente va a salir en un momento, los puntos que tenemos en común. Porque los sistemas en realidad legales alrededor del uso y la extracción de recursos naturales no son tan diferentes entre nuestras regiones. Obviamente, cada quien tiene su propia legislación, pero no son tan distintos. En la mañana, para los que estuvieron a primera hora cuando empezó el evento, lo primero que escuchamos fue como un arreglo musical en el que escuchábamos sonidos de la selva. No sé si lo escucharon, lo reconocieron y, claro, da mucha emoción, pero al mismo tiempo es un tema que usamos mucho para promover al país y el que nos sentimos muy orgullosos en eventos internacionales, pero no es uno en el que se invierta tanto atención, recursos, tiempo y energía en investigar lo que está pasando para depredar nuestra Amazonía. Yo solamente quería hacer esa conexión, pero además del tema de crimen organizado, que lo vemos también acá en el Perú, algo que tenemos que entender es que los delitos ambientales sin corrupción no son rentables. Entonces, acá la base es el tema de corrupción y es una corrupción público-privada. Se necesitan los dos sectores trabajando de modo coordinado, por decirlo de alguna manera, para que esto sea posible. Hace ya 10 o 15 años, recuerdo haber participado en una conferencia global también donde se decía ya que todos estos grupos de crimen organizado, los que venían de las milicias, los que venían de narcotráfico, estaban encontrando o buscando actividades alternativas, complementarias, que sí podían camuflarse como legales. Y la tala ilegal, la deforestación para aeronegocios, la minería ilegal, todas esas actividades pasan por ahí, porque, como todos sabemos, la cocaína siempre va a ser ilegal, desde el momento de producción hasta el momento de comercialización, hasta el momento, según entiendo en todo el mundo, sigue siendo ilegal. Pero, en cambio, la madera ilegal, el oro ilegal, que genera tanta o más destrucción, violación de derechos humanos, asesinatos, amenazas, impactos destructivos en el medio ambiente, esas actividades sí se lavan. O sea, es ilegal el momento que lo extraes, pero mágicamente se convierte en legal a la hora que lo exportas. Y ese es el problema, es, a donde tenemos que atacar es al mecanismo de lavado. El mecanismo de extracción es mucho más difícil de atacar, porque está diseminado en áreas muy amplias del territorio. Pero, nuevamente, para que esta extracción o esta actividad sea lucrativa, se necesita que haya un mecanismo de lavado, que nuevamente necesita la corrupción público-privada de modo articulado. Entonces, es ahí a donde tenemos que atacar. Las medidas no son tan complicadas y no son caras. Lo que necesitan es voluntad política que hasta ahora no vemos. Entonces, el otro tema creo que es importante entender es cuál es el impacto de este crimen ambiental, de estos delitos ambientales, de la deforestación, de la tal ilegal. Porque mucha gente cree que esto es, ay, bueno, pero si hay tantos árboles, poquito más, poquito menos, ¿qué más da? O sea, hay tanta Amazonía, son tantos miles de hectáreas, porque se deforesten cinco aquí, porque se deforesten mil allá, no hay un cambio real. El tema no es solamente la deforestación y el impacto en el ecosistema, que lo podemos discutir en otro momento, pero el tema es cuál es el impacto en realidad en el campo, en términos de violencia. Uno, crimen organizado, como bien decía María Fernanda, y alta criminalidad y alta violencia. Hace una semana estuve en un viaje de campo por trabajo, visitando unas comunidades en la Amazonía con las que estamos trabajando y me comentaban otras de las personas que estaban ahí, un colega de otra organización, que ellos están trabajando en unos proyectos de reforestación en unas comunidades cercanas a donde estábamos nosotros, pero que han sido ya invadidas por narcotráfico. Y entonces, por el momento pueden seguir trabajando en paz, pero cualquier persona de la comunidad que se sospeche que ha pasado información sobre pistas de aterrizaje o sobre algo que pueda pasar, simplemente amanecen asesinados ellos y sus familias. O sea, así de violenta es la situación y esto está ocurriendo porque quedan esos espacios, el Estado deja espacios vacíos, en el caso del Perú, en la Amazonía que son llenados por este crimen organizado que luego se financia en parte por estas actividades que pueden lavarse y tener visos de legalidad y se hacen pasar por empresarios exitosos. Obviamente, el asesinato de defensores ambientales es una de las cosas más visuales y más duras. Y en general, el lavado de activos, sin entrar en casos específicos, pero vemos el caso de algunas empresas que se ve que movilizan muchísimos activos, o sea, que tienen gastos muy, muy fuertes y cuando uno ve cuál es realmente el movimiento en producto, o sea, lo que comercializan, los números no cuadran. Hay como lo que mueven en términos de imagen y despliegue es muchísimo más fuerte que lo que realmente están siendo sus ingresos. Entonces, es porque también esas actividades se utilizan para lavado de activos que vienen de otras actividades ilegales. Creo que una cosa interesante para conversar en este ratito que me queda es sobre las posibilidades de investigación transnacional y en este sentido lo que se está llamando las leyes del lado de la demanda, que es esta nueva legislación que empieza a surgir ya en los últimos 10, 15 años a nivel global, donde los países compradores están tratando de asumir responsabilidad sobre su impacto en estos delitos. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos tiene una ley que se llama la ley LACY que prohíbe el ingreso a Estados Unidos de productos forestales que han sido extraídos o comercializados de modo ilegal según las leyes del país de origen, porque eso es importante, hay que respetar la legislación del país de origen. Japón tiene una ley parecida, Australia tiene una ley similar, China ha cambiado su ley forestal para tratar de también exigir un requisito de legalidad y últimamente la más reciente es una legislación un poco más amplia porque la Unión Europea también ya tenía una legislación para impedir el ingreso de madera ilegal y ahora han ampliado esta legislación para cualquier producto que haya generado deforestación ilegal o que provenga de la deforestación ilegal. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque estas leyes son útiles, son importantes, pero también pueden ser peligrosas porque, por ejemplo, esta legislación nueva de la Unión Europea, se conoce como la EUDR, la Regulación de la Unión Europea sobre Deforestación Ilegal, exige que a partir del 2000, fines del 2024, comienzos del 2025, todos los productos que entran tienen que demostrar que no han generado deforestación ilegal a partir de cierto año y que se están produciendo según las leyes del país de origen. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo en el Perú en este momento como amenaza? No sé si está pasando lo mismo en los otros países, pero que la gran cantidad de productores que vienen trabajando sobre tierra deforestada ilegalmente y sin cumplir las leyes en el país, tierra deforestada ilegalmente en procesos que no se pueden legalizar con la legislación actual. O sea, que la única alternativa es que abandonen el lugar. Pero siguen operando. Bueno, lo que está pasando es que estamos viendo un lobby muy fuerte de estos sectores para que se disminuyan los estándares ambientales, para que se legalice todo y para que se eliminen algunos requisitos legales con los que las empresas no están cumpliendo. Entonces, si bien la intención de esta normativa es una intención de elevar los niveles ambientales y la regulación, no ser un destino para productos que generan deforestación, destrucción de la Amazonía, en la práctica puede terminar siendo un incentivo para que se legalice todo lo ilegal. Entonces, hay que tener cuidado de buenas intenciones, está, ¿cómo se dice? ¿Cómo es eso? Empedrado del infierno. Empedrado del camino del infierno. Hay que tener cuidado con algunas de estas normas. Creo que me quedan unos minutos más. ¿Qué otra cosa que puedo comentarles? El tema, ¿cuál es la salida aquí? Y yo creo que la salida más importante es el tema de transparencia y vamos a abordarlo un poco más adelante, pero la trazabilidad y la transparencia, lo que mencionaba también María Fernanda, o sea, poder ver, ok, enfocarnos en la cadena de comercialización o la cadena de custodia, ¿dónde se produjo? ¿A dónde fue a parar? ¿Quién lo transformó? ¿Y a dónde termina? Ese proceso, si bien la industria insiste en que es caro, imposible, qué sé yo, no es caro, es posible hoy, se está haciendo cuando hay presión para que se haga y es la única salida que tenemos para realmente empezar a pensar en incentivos reales, cambiar los incentivos y que los incentivos sean para la producción legal. Porque en este momento es tan barato ser ilegal y son tan bajas las probabilidades de que te detecten y que si detectan, si eres detectado, son tan bajas las probabilidades de que te sancionen que es mucho más barato ser ilegal. Y quien quiere ser legal está compitiendo en condiciones casi imposibles. Entonces, necesitamos voltear esos incentivos y la única manera es transparencia y como bien lo dijo el Contralor, la transparencia, ¿cómo dijo? La corrupción es el abuso del poder y la transparencia le quita ese poder a las autoridades corruptas y pone el poder en mano de la ciudadanía. Y lo mencionó también una de las personas al inicio de la sesión me parece que de Brasil que dijo también que ellos estaban haciendo poniendo a disposición del público toda la información sobre, por ejemplo, los apoyos de seguridad social o de apoyo social y ponían los listados de todos los beneficiarios porque los mejores fiscalizadores son los vecinos, son los ciudadanos mismos. Entonces, tener eso en cuenta y utilizar esas herramientas en el camino que tenemos hacia adelante. Gracias. Muchas gracias, Julia. Me quiero quedar con eso que dijiste de la versatilidad y que lo han dicho tanto tú como María Fernanda, la versatilidad de los actores criminales, pero también la versatilidad de los legales. Entonces, lo que vemos es que los ilegales han encontrado muchas formas de adaptarse, de invertir. Obviamente, tenemos a muchos grupos de narcotráfico invirtiendo efectivamente en minería ilegal. Si mal no recuerdo, una cifra reciente de Perú decía que había mucha más actividad. El monto de dinero de actividades sospechosas de lavado era muchísimo mayor en los últimos años por minería ilegal que por narcotráfico. Es decir, hay mucho dinero que se está moviendo ahí y el otro elemento que decías y me voy a agarrar también de una frase, echa la ley, echa la trampa, que también la decimos aquí. A veces las leyes ocultan ciertas cuestiones que aparentemente deberían ayudar a cierto grado de fiscalización y no. Y por eso en este momento es tan importante la presencia de todos ustedes que están justamente desde el lado del Estado tratando de encontrar la forma de que esto no suceda. Y ahora le doy la mano y la palabra a Diana. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Diana Palacios, pertenezco al equipo ambiental de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Voy a utilizar presentación, no sé si ya está operativa para proceder, por favor. Ya está. Perfecto. No voy a leer el índice porque quiero darle espacio a la presentación de un breve video. Bueno, ¡Adiós! No voy a leer el índice para hacer que no se siente y se siente que no se siente Entonces, . ¡Suscríbete al canal! Creo que este video es bastante evidente para mostrar a través de estas imágenes cómo el pacto con la corrupción facilita todos los delitos antes mencionados por mis colegas. El tráfico de productos forestal maderables, el tráfico de vida silvestre, de productos de vida silvestre pasan delante en los ojos de funcionarios públicos en puestos de control terrestres, en puestos de control marítimos, aeroportuarios. Esto pasa delante de todos nosotros y muchas veces somos testigos y creemos y depositamos la confianza de que nuestras autoridades pueden hacer algo, pero lamentablemente muchas veces son las autoridades mismas las que están involucradas, no solamente desde los primeros momentos del aprovechamiento o el acceso al bosque o a la fauna silvestre, sino también durante diversos momentos de control a lo largo de la trazabilidad del recurso. En ese sentido, no voy a redundar mucho, yo creo que ha quedado bastante claro que la corrupción se encuentra manifiesta tanto en la esfera pública, como les bien les mencionamos, desde el otorgamiento irregular de derechos, desde el momento en el que sería próximo a ser titular del título habilitante presente información falsa, desde el momento en que el funcionario público, lejos de ir a verificar la información contenida en el expediente técnico, lejos de verificar la información contenida en el plan de manejo en campo, simplemente otorga la resolución de aprobación del título habilitante. Esto también se ve manifiesto a lo largo de toda la trazabilidad del recurso, por eso es que la propuesta es de que el delito ambiental no puede verse únicamente desde el punto de vista como la afectación al recurso, sino que eso está estrechamente vinculado con grandes grupos criminales que tienen y guardan una estrecha relación con la corrupción. Asimismo vemos cómo esto se manifiesta en esfera política, estos grandes lobbies que estamos seguros que no solamente se dan en países como el nuestro, sino a lo largo de toda la región, para que facilitar o bajar los estándares de normativa para brindarle acceso a aquellos, o al sector privado tal vez, para que pueda aprovechar de manera irregular los recursos. Asimismo también se encuentra presente dentro del sistema de justicia y esto no sólo, y tendemos muchas veces a hablar de los jueces que lamentablemente no sentencian o sentencian a favor de aquellos que están atentando contra la biodiversidad, pero hay que entender que la investigación de los delitos ambientales pasa también por otra cadena o por varias fases de investigación y esto no sólo, lamentablemente solemos ver la última fase. Tenemos que entender que esto parte desde el momento en que se inician las investigaciones con distintas autoridades, desde la policía, la autoría administrativa que intercede para la identificación de la especie, para garantizar la cadena de custodia de la prueba y si aquí pasa algo mal, lo demás comienza a correr y se ve afectada a toda la investigación. Esto puede verse también manifiesto a lo largo de las investigaciones fiscales y claro, decantando ya en el momento en que se tiene que obtener una resolución. Las manifestaciones son más que claras, el soborno, el cohecho, la colusión, el tráfico de influencias y que esto finalmente va a tener una fuerte influencia y una afectación no sólo en pérdidas económicas sino en biodiversidad y el socavamiento del Estado de Derecho. Esas son unas cifras muy generales. Yo en UIC ha acompañado brindando asistencia técnica a una suerte de 24 países bajo la operación Make-on-Drown en la que participaron esos países y se identificaron una serie de casos contra la vía silvestre y drogas y eso genera la conclusión de que esos grupos criminales están utilizando mismas estructuras, comparten mismas rutas y por eso es que el delito ambiental tiene que analizarse de manera integral. Lo mismo en Latinoamérica, el tráfico de vía silvestre es evidente y no sólo a nivel nacional sino que es un crimen que ya tiene alcances a nivel transfronterizo. Ciertamente la criminalidad no respeta fronteras y es por eso que nosotros deberíamos estar un paso adelante. Como les mencioné, formo parte del equipo del programa de las Naciones Unidas sobre delitos que afectan el medio ambiente y nosotros venimos brindando asistencia técnica en la materia y estos son los principales mandatos de los cuales el Perú es Estado parte. Tenemos de un lado la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional que básicamente exhorta a los Estados a considerar los delitos ambientales como delitos graves. Recientemente hemos visto que se han aprobado que los delitos contra la vida silvestre sean incorporados dentro de los alcances de la ley de crimen organizado. Esperemos que muchas de las legislaciones a nivel de la región también puedan seguir esta ruta. Lamentablemente contamos legislaciones como por ejemplo en la del Ecuador que para que sea calificado como delito tiene que tratarse, por ejemplo, el tráfico de productos forestales maderables tiene que ser una especie que está en lista de encites. Sin embargo, pasa por un procedimiento administrativo sancionador. De otro lado, también contamos con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es uno de nuestros mandatos y que insta a los Estados a considerarlas dentro de las tipologías de delitos dentro de sus códigos penales. Y en buena cuenta, el Perú viene cumpliendo en ese sentido, pero hay que ver qué tan efectivo o cómo se están dando las investigaciones en la materia. El equipo ambiental de la UNODC tiene presencia en más de 40 países y venimos ejecutando una serie de proyectos a nivel de la región, brindando asistencia técnica desde la escena del crimen hasta la Corte. Y es así que nosotros operamos de manera interinstitucional, es decir, el abordaje de esta problemática al ser integral comprende no solamente los operadores de justicia, que si bien es cierto son nuestro eje central como Poder Judicial, la Fiscalía o la Policía, también tenemos que trabajar articuladamente con la autoridad administrativa, quienes finalmente ofrecen toda la información técnica para lograr investigaciones que esperemos sean exitosas, pero que estamos viendo que no se está llegando a buen puerto. Estos son una serie de instrumentos que no me voy a detener a desarrollar, sin embargo, contamos con estudios sobre análisis de fases de riesgo en el sector de pesca. Hemos desarrollado una guía de referencia rápida para la investigación de delitos forestales puesta a disposición de la Fiscalía de la Nación para comprender que sobre la base de la cadena de valor del producto forestal maderable, desde el acceso al bosque, el aprovechamiento, el transporte, la comercialización, la exportación, existen grandes oportunidades para que se cometan delitos conexos, no solo como la corrupción, sino también trata de personas, lavado de activos y otra serie de delitos que están estrechamente vinculados. Asimismo, recientemente, este año, realizamos un estudio piloto donde vincula o trata de analizar este fenómeno de los delitos ambientales con la actividad cocalera en Ucayali. El problema de la actividad cocalera no solo ya se reduce a la zona de Braem, sino que se está excediendo y está saliendo de los territorios comúnmente conocidos. El tráfico de tierras, el lavado de dinero, la trata de personas, la minería ilegal en esas zonas y de la que parte del equipo que aquí está presente hemos sido parte de las visitas de campo, dan cuenta de la estrecha relación que se mantiene con los delitos ambientales. Tal vez en otra oportunidad se podrían desarrollar seguramente estos recursos. Y antes, ya para poder terminar, la propuesta, y esto básicamente va a depender mucha voluntad política. Iniciar estos procesos de evaluación de riesgos de corrupción. De hecho, aquí traigo uno que es desarrollado por el Estado boliviano y sobre la base de qué? La identificación y análisis de los marcos normativos y la institucionalidad. Muchos marcos normativos están incompletos y son los criminales los que aprovechan estas debilidades a nivel legislativo para vulnerar totalmente el sistema de justicia, el sistema jurídico y la institucionalidad. En la medida que contemos con una serie de instituciones sin tener competencias claras o hay un overlap de funciones, esto va a seguir generando dispersión y una poca claridad en la atención del delito. Y fomentar también, es importante, la cooperación entre los diversos actores a nivel nacional y no solo nacional, sino también regional. Finalmente, es muy importante lo que ya mis colegas anteriormente han mencionado, el análisis sobre la base de la cadena de valor del recurso dentro del sector pesquero, minero, de fauna y de madera. Finalmente, para que esto pueda venir en un documento que le sirva al Estado para poder sustentar mejoras a nivel normativo. Eso muy brevemente, tenemos presencia actualmente, gracias al proyecto Ecos con el que venimos implementando con USAID, presencia a nivel de estos seis países de la región, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam, Ecuador y Perú, para poder abordar de mejor manera la problemática. Y para cerrar, recientemente hemos tenido una reunión multilateral con las entidades fiscalizadoras superiores en materia ambiental de Perú, Ecuador, Colombia y Brasil. Primeramente, como una etapa exploratoria, pues las Contralorías a nivel de la región cuentan con distintas funciones, distintas competencias. Sin embargo, todos llegan a un común acuerdo de también su rol preventivo, un rol importante en la detección oportuna de estos posibles riesgos que finalmente se convierten en hechos de corrupción y que finalmente también se debe contar con la asistencia de la Procuraduría, el Ministerio Público, para poder llegar a una sanción efectiva y esto en cooperación a nivel también, no solo nacional, sino regional. Me quedo con esto, les doy el paso a mi colega, muchísimas gracias. Muchas gracias Diana y como hemos visto, hemos tenido o hemos podido construir un panorama de lo que está sucediendo en el territorio, de lo que ha cambiado, de qué complejo se ha vuelto y lo hemos hecho a partir de testimonios de organizaciones que están trabajando en campo, que están investigando y que tienen una serie de experiencias con relación a eso. Y ahora creo que es importante ver la parte desde el lado del Estado, cuál es el diagnóstico desde el Estado que hacemos de este mismo tema, el delito ambiental, qué alcances tiene y qué limitaciones tiene también el Estado para poder seguirlo, por favor Marcelo. Adelante. Muy buenas tardes, mi nombre es Marcelo Suárez, trabajo en el TCU. Primeramente me gustaría agradecer la invitación por estar aquí en este evento y decirles también que yo tengo una tarea que es muy difícil. En primer lugar, yo hablo portugués, voy a intentar hablar español, lo mejor que puedo. Y después también, después de las presentaciones anteriores que fueron excelentes, entonces voy a hacer mi mejor. ¿Está ahí? A ver, entonces ese es el contenido de mi presentación. Primeramente voy a hablar rápidamente sobre lo que hace el TCU. Después, cómo actúan en la área ambiental. Un poquito de información sobre la Amazonía brasileña. Quizás ya saben, ya tienen información sobre eso, pero un poquito, quizás. Y al final, algunos trabajos recientes que hemos hecho en TCU sobre el tema de auditoría ambiental y el control externo de entidades ambientales federales. Entonces, solamente como una información de contexto, el TCU es el organismo de control externo del gobierno federal en Brasil. Nuestro principal instrumento de control son las auditorías. Tenemos auditorías de cumplimiento y auditorías de gestión o rendimiento también, que son los instrumentos que hemos utilizado para hacer el control externo de las entidades federales ambientales. Ahora, un poco sobre las entidades ambientales con las que trabajamos en el TCU. Tenemos el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, que es el organismo político, el organismo que define las políticas públicas y los programas y acciones en la área ambiental. Además, tenemos también el IBAMA, que es el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Renovables, que es el brazo ejecutivo. Es el organismo que ejecuta las políticas y acciones de tema ambiental, incluso la fiscalización ambiental. Además, tenemos también el Instituto Chico Méndez de Biodiversidad, que es el organismo responsable de administrar las 335 áreas protegidas de Brasil, áreas protegidas federales. A decir que nuestro control externo sobre las entidades federales ambientales de Brasil se hace por medio de auditorías de gestión o auditorías de rendimiento. Es un tipo de trabajo donde nuestra preocupación es más que ver el cumplimiento de leyes y reglamentos, es verificar el desempeño, es decir, el alcance de los objetivos de eficacia, efectividad, eficiencia, todo eso. Ahora, un poquito sobre la Amazonía brasileña. La Amazonía brasileña es casi 60% del territorio. Eso es más o menos casi cuatro veces el tamaño del territorio de Perú. Entonces, estamos hablando de un territorio que es muy, muy grande. Entonces, ustedes pueden ver cómo es difícil, por su propio tamaño, es algo difícil de controlar. Una cosa que tenemos que es interesante en Brasil, en la Amazonía brasileña, es que tenemos 43% del territorio que está protegido de una manera u otra, sea por unidades de conservación, que decimos áreas protegidas, o por tierras indígenas. Además de eso, a respecto de eso, tenemos que ya 17% del territorio de la Amazonía ha sido deforestado. Y eso sigue, sigue aumentando. Una cosa también que no sé si ocurre también aquí en Perú, en otros países que tienen el bioma amazónico, es que enfrentamos el riesgo de sabanización. Es decir, que se tienen las sequillas, la deforestación, todo eso, y hay el riesgo, que es más o menos presente, que la selva amazónica va a tornar una sabana. Ahora, por la parte final, voy a hablar sobre tres auditorías, tres trabajos recientes que hemos hecho sobre el tema ambiental en la Amazonía brasileña. La primera auditoría fue la Auditoría de Áreas Protegidas, que se realizó entre 2019 y 2020, y trató de evaluar la gestión de las áreas protegidas federales. Este trabajo se hizo con la coordinación de ocho tribunales de cuentas estatales, que son de los tribunales de cuentas de los gobiernos subnacionales. ¿Me entienden? Como departamentos aquí. Los hallazgos principales fueron, se verificó una falta de estrategia, estrategia nacional para las áreas protegidas. Es decir, que no había un plan para implementar los objetivos previsos en la ley de las áreas protegidas. Además, también, había una falta de monitoreo de recursos financieros oriundos de organismos internacionales y de organizaciones no gubernamentales. El efecto de este hallazgo es que es muy difícil de implementar una planificación financiera que dé cuenta de todos los recursos financieros disponibles, y también para hacer el monitoreo y avaliación del uso de estos recursos en áreas protegidas. Y, al final, ausencia de una estrategia nacional de turismo ecológico para las áreas protegidas federales. Entonces, había casos de usos no previstos de turismo o usos públicos en áreas protegidas para categorías que no prevían ese uso. Ahora, auditoría sobre el combate a la deforestación ilegal. Eso se realizó en 2019-2020. Evaluó las acciones del gobierno federal contra la deforestación ilegal y la gobernanza de las acciones de combate a la deforestación. Es interesante que esa auditoría ocurrió en un momento de, digamos, mucho cambio en Brasil, porque, no sé si ustedes saben, pero hemos tenido un gobierno, un gobierno anterior, que era que fue muy criticado por sus acciones en el medio ambiente. Para que tengan una idea, el Ministerio del Medio Ambiente, a la época, ya no tenía como sus atribuciones, formalmente el combate a la deforestación ilegal. Entonces, fue un periodo un poco raro, digamos así. Como principales hallazgos, tenemos la falta de la definición de competencias de los principales actores involucrados en la definición de las políticas de combate a la deforestación ambiental. Hemos tenido también la reducción de la participación de los principales actores involucrados en la política de prevención y control de la deforestación en la Amazonía ilegal. Para que tengan una idea, había una comisión que era responsable de definir las políticas de deforestación en ese periodo, y el IBAMA, que es el principal actor de combate a la deforestación ilegal, no hacía parte de esa comisión. Y una otra cosa, que es los mensajes del Ejecutivo Federal, como que transmitían un contenido contrario al interés de combate a la deforestación ilegal. Quiero decir, por ejemplo, que el Presidente de la República y el Ministro del Medio Ambiente hicieron declaraciones públicas descalificando el trabajo del IBAMA, por ejemplo, y de los organismos federales de combate a la deforestación ilegal. Además de eso, como que incentivaron la práctica de actividades que hacían dano al medio ambiente, por ejemplo, como minería ilegal. Entonces fue, como he dicho, un periodo un poco raro, un poco diferente. Y finalmente, la auditoría del proceso sancionatorio ambiental. Ten en cuenta que el proceso sancionatorio que decimos, que comienza con la fiscalización ambiental en el campo, y después, por ejemplo, si el fiscal ambiental, si el agente ambiental, se dice dar una multa, se multa, por ejemplo, un infractor, esa es la primera parte del proceso. Después, hay el proceso administrativo, donde, por ejemplo, el infractor presenta su defensa, se analiza esa defensa, se julga, y después, si considera que está condenado, hay que pagar la multa. Los hallazgos principales es que, en promedio, el análisis de la defensa, o el análisis del proceso administrativo de la inflación ambiental, demoraba casi tres veces más que el tiempo esperado. Es decir, en lugar de dos años, seis años, en algunos casos, extremos, once años. Entonces, se dan cuenta que es una cosa, si el proceso sancionatorio debe tener un poder disuasorio, así no funciona. Porque el plazo entre el multar al infractor, y efectivamente, considerar que la multa es debida, y que el infractor tiene que pagar, es muy largo. Además, una cosa interesante, porque el IBAMA solamente tenía capacidad de instruir o analizar menos de un tercio de todos los procesos que entraban a cada año. Es decir, que no daba cuenta del flujo, el flujo de procesos. Entonces, aumentaba, se aumentaba el pasivo todo año. Entonces, eso fazía el tiempo de resolución de los procesos administrativos ser aún mayor. ¿Me entienden? ¿Está bien? Y al final, un otro hallazgo, es que el tiempo de notificación, porque cuando el infractor va a presentar su defensa, cuando se juzga su defensa, ello tiene que ser notificado. Entonces, después, si va, por ejemplo, a recoger, a apelar de su sentencia, tiene que ser notificado otra vez. Entonces, si la notificación demora dos veces más que el tiempo previsto, eso también suma al tiempo total de demora del proceso sancionatorio. es eso, gracias por su atención, mi disculpe, pero me queda a disposición. Muchísimas, muchísimas gracias y creo que Marcelo ha puesto sobre la mesa para el debate, ahora que vamos a empezar a hablar sobre las soluciones, varios temas desde el Estado que me parecen claves, y voy a empezar por uno que efectivamente creo que es muy difícil, sobre todo aquí que estamos hablando de instituciones que trabajan sobre la base de procesos establecidos, en procedimientos, en reglamentos, en la ley, que es, ¿qué pasa cuando tenemos personas, personajes en el ejecutivo que tienen un discurso que afecta el proceder de la gente que está a cargo de los procesos de fiscalización? ¿Qué pasa cuando tienes al presidente Bolsonaro diciendo que la Amazonía es improductiva y fomentando de alguna forma la deforestación? ¿Qué pasa cuando tienes un alcalde que ha sido minero ilegal y que de pronto es presidente regional o que es una autoridad? ¿Verdad? Entonces, es muy difícil y yo creo que ahí vamos a tener un poco de ámbito para hablar sobre esos casos específicos. El segundo tema que me pareció también clave es el de las competencias en el Estado. Todos sabemos que el Estado a veces tiene una cantidad enorme de personas que abordan el mismo problema desde distintas ópticas y son muchos pero a la vez son pocos porque esas competencias parecen que deberían ser complementarias y no necesariamente lo son y podemos volver a eso. Y la tercera que yo creo que la han mencionado de alguna forma en las primeras ponencias sobre las sanciones que no son disuasivas efectivamente. No lo son porque son larguísimas entonces procesos que duran seis años, siete años, ocho años no dan ningún tipo de justicia a quienes han sido afectados y por otro lado los montos de muchas de esas sanciones son asumidas como costos de la operación por muchas empresas no pasa nada o en el peor de los casos acuden al poder judicial para tener un proceso en contra de la sanción que ha dado el Estado y esos procesos también duran muchísimo. Entonces yo creo que hay un panorama excelente de las dificultades que tiene el Estado para poder ejercer algún tipo de control sobre los delitos ambientales en la complejidad en la que también hemos abordado estos delitos. Pero como no todos son problemas ahora vamos a aprovechar la presencia de nuestros panelistas para saber cuáles podrían ser las soluciones o más bien si es que han visto soluciones que funcionan y por qué no las estamos aplicando porque a veces también vemos algunos ejemplos que han querido establecerse como soluciones pero que no han funcionado. Entonces quiero empezar con María Fernanda que además tiene esta visión un poco más amplia de lo que está pasando en la cuenca amazónica. ¿Hay soluciones? ¿Hay soluciones para este problema tan grave que vincula tantos actores y que vincula legal e ilegal crimen organizado de Estado corrupción? Y aprovecho para recordar ahora que ya estamos empezando un poco en la conversación que quienes tienen preguntas las pueden escribir levantan la mano y las van a recoger y las personas de organización van a estar viendo las pueden escribir por favor para poder así y me las van a entregar a mí en un papelito ¿ya? Ahí las están recogiendo María Fernanda adelante. Gracias María Isabel Bueno centrándonos un poco en la corrupción y en cosas que mencionaron mis colegas panelistas y algo que yo también dejé como iniciado creo que es importante antes de atacar la corrupción atacar los riesgos de corrupción ¿no? Estas debilidades institucionales vacíos estructurales esta baja cultura de control y sanción que hace también que todo esto se traduzca en impunidad tiene que ser como un pilar antes de atacar la corrupción atacar el riesgo de corrupción dicho esto creo que abordar también los delitos ambientales debe hacerse de una forma integral por ejemplo creo que hablando también como de de este tema de crimen organizado y yo obviamente también puedo hablar como de Colombia porque soy colombiana pero también siento que es algo que ha pasado en Brasil tal vez en Perú muchas veces la respuesta ha sido muy punitiva muy como del lado de la mano dura frente a los delitos ambientales en Colombia se hizo la operación Artemisa que se enfocaba en los eslabones débiles de la cadena yo también por eso hablaba un poco de la mano de obra que son personas que se involucran en estas actividades también a falta de oportunidades o por mismas amenazas a su seguridad y a la de sus familias entonces creo que no sólo tiene que ser desde este enfoque punitivista sino tiene que ser algo integral que se acompañe de programas de desarrollo alternativo que haya más como más oportunidades de sustento para estas comunidades que se involucran en estos delitos hablando de este rango de actores también tiene que haber investigaciones que se enfoquen en identificar a los grandes eslabones y a los grandes responsables detrás de esta deforestación y es un reto la verdad yo sé que estamos hablando de soluciones y no sólo son problemas pero también hay que ser realistas y con el mensaje final de mi presentación es nos estamos enfrentando a fuerzas muy poderosas no sólo de actores armados ilegales no sólo al PCC a las disidencias de las FARC no sólo actores ilegales que son muy poderosos y que tienen una capacidad de uso de violencia muy alto sino también a estos lobbies de los que hablamos acá que hace también que sea difícil porque hay leyes que son grises leyes que son permisivas también frente a estos lobbies entonces es un enfoque integral vuelvo a decirlo no tiene que ser solamente mano dura no tiene que ser simplemente enfocándose en los eslabones más bajos pero también tiene que haber como una reconciliación con estos lobbies porque desafortunadamente los gobiernos también han encontrado difícil tener un balance entre el desarrollo económico y acá esto se ve como traducido en estos lobbies en la minería en la agroindustria y la protección ambiental creo que puedo dejarlo por ahí sí Julia voy por el mismo lado de la solución pero le agrego un elemento que Marcelo dijo y que me parece que además es es clave para estados con mucha precariedad como la de nosotros que es la extensión de la Amazonía la extensión de la Amazonía son territorios muy grandes de difícil acceso y por ejemplo en el caso como tú bien dices de la de la deforestación en el que digamos el camino clave es la trazabilidad y ha habido múltiples intentos de que esa trazabilidad funcione incluso de decir vamos a georreferenciar cada árbol y cada vez se ha encontrado una forma de sacarle la vuelta un poco a esos sistemas en esa inmensidad de la Amazonía ¿qué solución podemos encontrar para lo que tú mencionas que es esto de encontrarle la trazabilidad a la deforestación a la minería porque en algún momento efectivamente todas estas economías ilegales se vuelven legales para poder salir fuera del país Sí mira quiero empezar por retomar un punto que acaba de plantear María Fernanda que es que la idea acá no es ir detrás del chiquito que está en esto por subsistencia porque eso no soluciona ningún problema o sea si tú vas detrás de la persona que taló el árbol porque le pagan el equivalente a 5 dólares o 10 y esa persona la metes presa al día siguiente hay 20 personas más que pueden hacer esa función o sea eso no te va a solucionar el problema hay que ir detrás del grande el que realmente se enriquece en el proceso o sea creo que eso es algo que hay que tener claro Sí yo mencionaba eso de la amplitud del territorio porque además es una cosa que vemos en general en los bosques tropicales en el mundo no hay forma de poner pues ni aunque pusieras a un soldado delante o sea no hay forma de cubrir todo el territorio para evitar que alguien toque un árbol evitar que alguien actúe ilegalmente no realmente no hay forma ni en el Perú ni yo creo que en ningún otro país ni en América ni en África ni en ningún lugar pero lo que sí hay es herramientas para buscar esa trazabilidad entonces nuevamente si el producto no puede ser lavado y no puede ser camuflado como si fuera legal no va a poder ser comercializado para obtener un gran beneficio o sea siempre hay un mercado por debajo de la mesa sí pero ahí no es donde la gente está haciendo realmente la plata entonces de hecho los mecanismos de trazabilidad son cada vez más simples y baratos con la tecnología que tenemos a disposición nosotros hace unos años nos aliamos con un equipo que había diseñado el sistema de trazabilidad para Rumanía nosotros como organización digo la agencia de investigación ambiental somos una ONG internacional y ellos tenían mucho interés en trabajar acá en el Perú porque ellos habían desarrollado este sistema de trazabilidad en vivo entonces tú podías entrar a esta página web y ver en vivo de dónde se estaban movilizando todos los camiones con permisos de extracción con volumen con especie todo lo que se estaba moviendo en el momento en el país uno dirá bueno pero no hay internet no importa porque si tú estás movilizado en una zona en la que no hay internet para poder iniciar la movilización del producto tú tienes que llenar una guía de transporte ya no en papel que como sabemos son papeles reales pero con información falsa sino digitalmente que además la legislación en el Perú ya existe para esto para la digitalización de todos estos procesos entonces tú llenas tu guía de transporte digital se te genera un código QR y puedes empezar la movilización del producto si no tienes señal de internet en la zona donde estás no importa porque igual se genera en ese momento el código QR y se graban las coordenadas cuando tú llegues a una zona en la que hay internet esta información se sube a la nube y llega a los puestos de control entonces en el puesto de control si no les ha llegado la información aún te pueden verificar por el QR si no te verifican por ahí y eso es del punto de extracción hasta la primera transformación digamos y de modo similar vas desarrollando módulos para de ahí hacia la exportación y esto ya existe intentamos hacerlo acá en el Perú yo me acuerdo que tuvimos una serie de reuniones en el 2019 con varias autoridades en el gobierno peruano y el Perú ya estaba trabajando en un sistema de trazabilidad en ese momento un sistema que debió estar listo más o menos en el 2012 me parece todavía seguimos esperando que esté listo pero ya vienen cada vez que hablamos nos dicen ya está el piloto ahora sí ya sale bueno en ese momento le dijimos podemos ayudar a complementar los vacíos de modo gratuito porque tenemos ya tenemos el interés de los desarrolladores tener un interés especial por trabajar en el Perú porque el Perú tenía la georreferenciación de los árboles que no hay en todos los países en el Perú para poder extraer madera tú tienes que hacer un permiso previamente tienes que georreferenciar todos los árboles eso acompañado de las verificaciones en campo por otra autoridad en el gobierno peruano que se llama Los Infor daba una cantidad de data adicional que no había en Rumanía y que ellos querían incorporar en este sistema que veían con mucho mayores posibilidades bueno tuvimos estas reuniones con las autoridades pertinentes del gobierno peruano cero costo transferencia de capacidades y nos dijeron no nos llamen nosotros los llamaremos y seguimos esperando que nos llamen bueno en el intermedio de hecho nos fuimos a buscar otros países que quisieran hacer el trabajo y ya terminamos el desarrollo completo del sistema de trazabilidad en Gabón en Gabón hemos desarrollado el sistema completo desde el campo hasta la exportación que permite hacer una trazabilidad completa el sistema es del gobierno o sea nosotros lo desarrollamos pero se le entrega al gobierno se capacita a los funcionarios y el gobierno ya en octubre dio una orden diciendo que es oficial y que todas las empresas tienen que adecuarse y tienen seis meses para adecuarse y las empresas están adecuando porque ahorita en marzo es obligatorio tener ese sistema que si va a tener problemas seguramente va a tener algunos errores hasta ahora todos los pruebas en campo han corrido bien seguramente va a haber errores pero ya es un sistema que funciona y que te permite detectar ese lavado en este momento que se puede hacer mucho más rápido en el Perú la madera se lava a través de inventarios forestales falsos si alguien quiere un poco más de información sobre este tema feliz de conversar en detalle hemos hecho varias publicaciones investigaciones detalladas en el Perú y en otros países sobre este tema pero en el Perú se lava a través de inventarios forestales falsos ¿quiénes firman esos inventarios forestales falsos? ingenieros forestales que son parte de un registro autorizado por el Estado y funcionarios del gobierno que los validan ¿quiénes son esos funcionarios? ¿quiénes son esos ingenieros? todos los nombres están absolutamente identificados desde hace más de 10 años y permanentemente actualizado por el Ocinfor esa información pública solamente hay que buscarla en internet y aparece y uno va a ver que varias personas que aparecen en ese registro son autoridades forestales en las regiones entonces ahí tenemos un problema pero es fácil de detectarlo y es fácil de actuar en fin entonces si se sanciona y se elimina la posibilidad de que todas esas personas sigan produciendo inventarios falsos validando inventarios falsos y se les inicia procesos de sanción reales por lo menos no te digo que vas a bajar que vas a eliminar la tal ilegal pero por lo menos lo vas a hacer mucho más complicado porque en la medida que el lavado sea más difícil y sea más caro más escaso va a ser más difícil va a haber menos incentivo para la actividad ilegal lo único que nosotros hemos visto hasta ahora ha sido cuando accedimos a información sobre este tema alrededor del 2016 por ahí me parece había de más de 180 consultores forestales que estaban haciendo inventarios forestales falsos solamente se había abierto proceso y se había sancionado a tres y cada uno de estos había producido documentación para el lavado de madera equivalente a millones de dólares y las multas que les habían impuesto eran de alrededor de 100 a 300 dólares entonces otra vez el problema sobre la disuasión exactamente gracias gracias Julia y yo quería seguir sigamos viendo el tema de las soluciones en el caso de ustedes Diana han tenido la posibilidad de conversar con quienes están en el estado fiscalías sistemas de control que recogen de ellos como posibilidades de solución muchísimas gracias retomando tu pregunta inicial decirte que hay solución yo creo que hay bastantes pasos por hacer y hay que ser bastante realistas hablo desde la cooperación internacional y gracias a través de este trabajo nos permite trabajar de manera conjunta con el estado reconocemos las serias debilidades que tenemos dentro de las instituciones por un lado si nos ponemos a pensar un poquito y más allá de ir antes de responder esta última pregunta es nadie está viendo también el lado preventivo y de concientización por ejemplo hemos de los testimonios que hemos escuchado muchas de estas problemáticas se ubican dentro de los gobiernos regionales quienes finalmente bajo la configuración legal dentro del estado son los que tienen la potestad para el otorgamiento de licencias o los títulos orientantes para el aprovechamiento del recurso nosotros por el trabajo de campo que hemos realizado hemos visto por conveniente también trabajar con la academia con las universidades porque finalmente los chicos que salen de estas universidades en la Amazonía son quienes van a ocupar cargos en el sector público si ellos no internalizan la problemática desde su carrera desde que puede ser ingeniero forestal biólogo abogado van a esta situación va a ser recurrente y más allá de sí la transparencia de la información es totalmente importante pero la propuesta es también mirar un poco hacia atrás dar pasos hacia atrás y entender que la problemática también viene de la formación de las personas que están ahí es decir la ética creo que no se enseña en las universidades pero creo que se puede dar otro enfoque en la importancia de la formación de las personas que van a ocupar cargos públicos eso finalmente va a tener un importante impacto en su gestión en la gestión pública y entender cómo están operando en detrimento de la biodiversidad de su país de su región ahora bien sí en efecto hemos tenido trabajos en conjunto con la fiscalía la fiscalía especializada en materia ambiental con la dirmeam la dirección de medio ambiente de la policía con el poder judicial y esto no es un trabajo difícil no es un trabajo fácil perdón es súper difícil es bastante complicado y depende mucho de la voluntad política de quienes están en caso de también hemos trabajado muy de cerca con los gobiernos regionales la alta rotación de funcionarios yo les podría decir sí capacitamos este mes capacitamos el siguiente mes fortalecimiento de capacidades genial cambiaron las gestiones cambian y si esto no se internaliza y no se vuelve una política de Estado y no se vuelve sostenible en el tiempo el problema se va a seguir repitiendo como ya lo hemos visto entonces hay que ir un poquito más atrás hemos apostado mucho también desde el enfoque del trabajo que venimos teniendo a nivel regional de que los espacios de intercambio y de cooperación entre países es bastante importante hemos tenido la oportunidad de poder recibir actores de centros de investigación y también de las CARS de Colombia por ejemplo las corporaciones autónomas regionales que vendrían a hacer algo así como los gobiernos regionales acá en el Perú y para poder conocer cómo funciona el sistema ambiental acá no con eso estoy diciendo que se solucione el problema pero creo que hay que verlo por etapas por pasos a entender que es una problemática muy grande y muy compleja que involucra una serie de actores como al inicio les mencionaba en mi presentación el problema si bien nos enfocamos en lo punitivo pero hay que entender que hay otros actores tenemos a las unidades de inteligencia financiera tenemos a aduanas estamos trabajando actualmente con la Contraloría por su rol importante en el control y prevención del delito bueno de los actos de corrupción si no se trabaja de manera articulada muy difícilmente el problema se va a atender ya de por sí tenemos una gran cantidad de instituciones que desde sus roles y funciones cumplen un importante rol o función en cuanto al abordaje de este problema pero no estamos trabajando de manera articulada la propuesta sí es fomentar estos espacios de intercambio de información valernos de lo que ya existe no necesitamos inventarnos la pólvora a mí mencionaba Julia estos sistemas de información que son de acceso al público acceso libre hacerlos conocidos capacitar en el debido uso mejorar la relación entre las fiscalías y los informes mejorar la relación entre las fiscalías y los otros entes administrativos que finalmente son los que les van a brindar esta información técnica para que ellos puedan construir adecuadamente la teoría del caso entonces en términos generales no te puedo decir de la noche a la mañana esto se va a solucionar pero sí se está trabajando de manera articulada con ellos y promoviendo estos espacios de trabajo bilateral y aquí próximamente vamos a tener trabajos en conjunto a nivel de jueces ambientales de Perú exportar las experiencias de Perú a países como Colombia y el Ecuador y lo mismo con la fiscalía y venimos haciendo lo mismo con las unidades de inteligencia financiera que bueno son temas un poco más delicados sin embargo si en estos espacios de intercambio de experiencias creo que nuestros funcionarios querramos o no se van a nutrir bastante y eso finalmente nutre también al país Gracias y Marcelo para terminar con esta idea de las soluciones yo pensaba mencionabas muy bien esta diferencia entre lo que pasa cuando hay una voluntad política que no está comprometida con la defensa ambiental y que tan difícil es para los funcionarios de carrera poder hacerle frente qué tan fuerte qué tan sólida tiene que ser una institución para resistir esos mensajes y esos intereses económicos que vienen desde el ejecutivo o sea cómo lo han podido hacer yo creo que de alguna forma en Brasil se logró de alguna forma pues aguantar un poquito lo que significó la política de Bolsonaro pero sin duda causó un enorme daño en todas las instituciones ambientales de control ¿no? Sí muchas gracias es una pregunta difícil porque en verdad lo que salvó IBAMA y se me vio fue la elección el nuevo presidente el nuevo presidente porque si tuviéramos un nuevo mandato las cosas serían muy difíciles y lo que pasa es que en Brasil por ejemplo el tribunal de cuentas de la unión nosotros podemos responsabilizar por no cumplimiento de alguna cosa por ejemplo un reglamento una ley pero no tenemos instrumentos para responsabilizar por un malo desempeño por ejemplo o por una gestión que sea ruinosa que sea danosa por ejemplo para el medio ambiente y lo que pasó por ejemplo con IBAMA fue algo difícil porque la gestión la gestión del ministro del medio ambiente sacó los funcionarios que eran experientes que tenían larga experiencia y puso en su lugar oficiales de la policía militar del departamento de San Pablo porque el ministro del medio ambiente viene de ahí y puedes imaginar qué tipo de gestión tiene con gente que no son funcionarios de carrera entonces es muy difícil no sé no sé cómo sería con otro mandato pero tenemos que avanzar porque no se puede dejar a su propia suerte una institución con mismo que tenemos una gestión que no sea digamos amiga del medio ambiente o de las prácticas de las mejores prácticas de gestión ambiental bueno hemos tenido muchísimas preguntas les agradezco a todos el interés nos quedan pocos minutos para poder responder pero creo que vamos a intentarlo las voy a lanzar a ver quién las coge yo creo que hay una que son dos que me parece clave porque tiene que ver con las garantías que uno le puede ofrecer a quienes denuncian estos delitos ambientales lo hemos visto si estamos planteando un escenario que es cada vez más complejo que es cada vez más violento cómo podemos proteger a quienes están denunciando estos delitos ambientales o quienes están ahí o a los funcionarios de estado que tienen que ir a chequear estos delitos o que tienen que seguir un proceso mencionaban aquel caso por supuesto de la muerte de Lidra Shannika Santiago Contoricón y lo hemos visto nosotros la cantidad de crímenes que continúan impunes que ni siquiera se ha hecho una investigación entonces cómo poder manejar eso donde estos testimonios son claves para que se detecte el delito ambiental pero que a la vez implican un enorme riesgo para estas personas no sé quién se quiere lanzar a contestar esa pregunta lancemos es una pregunta compleja sin duda ya bueno yo creo que es un tema en general el tema de corrupción es como desde el estado se urge diseñar mecanismos además que permitan denuncias yo no sé si tienen que ser anónimas o como que se pueden manejar de modo anónimo desde el estado pero sí es urgente y es importante y vemos además quizás el caso más uno de los casos más emblemáticos en el Perú también es el de Edwin Chota el caso de Zahueto este caso de asesinatos de líderes indígenas en el 2014 que todavía seguimos esperando justicia y por lo menos ese caso se judicializó pero muchos otros no llegan nunca ni a la fiscalía ni nada pero sí ese es un tema bien importante tanto de líderes indígenas o personas locales que hacen denuncias como también defensores ambientales es un concepto bastante amplio entonces no solamente son los miembros de la comunidad que están en el campo comunidad mestiza o comunidad indígena sino también muchas veces organizaciones ambientales locales y cuyos miembros terminan siendo amenazados físicamente atacados pero también denunciados judicialmente o presionados a que se siguen publicando siguen investigando se les va a denunciar judicialmente y los medios de comunicación o las ONGs empiezan a retroceder porque no tienen la capacidad legal para protegerse entonces hay que pensar desde el Estado en alguna figura más eficiente no sé si Brasil tiene algún ejemplo que funcione para denuncias Colombia de hecho mencionaban en algún momento las áreas naturales protegidas y yo creo que uno de las personas que han sido más amenazadas son los guardaparques y los que están a cargo de estas áreas naturales protegidas en Colombia hay áreas protegidas que uno con la conciencia dice ah bueno están protegidas pero a los que no puede entrar el Estado no puede entrar los guardaparques y sin duda también hemos tenido muchos casos de funcionarios del Estado que luego son denunciados por grandes empresas por hacer su labor de fiscalización entonces claramente el Estado también necesita de alguna forma una protección para poderse llevar a cabo su labor nadie quiere enfrentar un juicio denunciados y asesinados también hay casos de funcionarios del Estado que han sido asesinados por tratar de detener madera ilegal por ejemplo entonces incluso solo para mencionar ahí también la Contraloría misma la Contraloría de Perú ha realizado investigaciones bien interesantes sobre temas de deforestación ilegal que incluye empresas privadas pero también obviamente están más enfocadas en el tema del Estado pero han encontrado una forma de poder hacer esta investigación que permita poner sobre la mesa también toda esta data sobre irregularidades cometidas por esas empresas que luego son legalizadas por los funcionarios pero esos funcionarios ya han sido amenazados públicamente con ser denunciados también entonces se les pide que se retracten y si no que serán denunciados en el Poder Judicial entonces claramente hace falta una manera de proteger a quien denuncia acá otra pregunta ¿qué procedimientos pueden existir para evitar la corrupción de funcionarios? hemos hablado mucho de la corrupción ¿es posible desde el Estado de alguna forma evitar o establecer procedimientos para evitar la corrupción de funcionarios públicos? acá lo mencionaban con relación a las concesiones forestales pero creo que aplica a todo ¿no? ¿y qué procedimientos serían? ¿Por ahí? Si me permites y para poder trasladar algo que también recientemente hemos aprendido en este intercambio mucho con Colombia con la Contraloría General de la República de Colombia en un momento tuvimos un primer acercamiento y nos hablaban sobre sus roles y funciones en materia ambiental y nos comentaban sobre este tipo de procedimiento administrativo disciplinario que más que disciplinar tiene nombre fiscal se le abre un procedimiento de investigación a nivel fiscal a los funcionarios públicos que digamos han otorgado títulos habilitantes de manera irregular y ellos tenían mucho interés en poder conocer y tener con más certeza o más claridad las nociones sobre o criterios de determinación y valoración de daño ambiental ¿por qué? porque sobre la base de ese procedimiento de investigación fiscal al funcionario público que ha otorgado ilegalmente este título habilitante o aprovechamiento irregular de estos recursos naturales se le va a imponer una reparación civil a efectos de poder es decir el daño producido al recurso natural dentro del patrimonio del Estado figura que no propiamente tenemos acá digamos la Controlería se enfoca a aperturar esos procedimientos disciplinarios y que si esto tiene una connotación a nivel penal se lleva ya por otra vía a nivel penal y pueden seguir la vía civil la vía administrativa y la vía penal de manera simultánea pero esta figura de digamos daño ambiental fiscal que es ya ser responsable al servidor público que ha tenido una intervención en este tipo de otorgamientos y legales de derechos me parece que es una figura bastante interesante que si bien no se aplica por ejemplo acá y como mencionaba las Contralorías a nivel de la región tienen ciertos matices o particularidades no son necesariamente iguales pero creo que tienen experiencias o regulaciones muy interesantes que pueden también generar este debate creo que también sería una digamos una manera de entender o tal vez mejorar el penal lo dejo en tal vez porque esto depende de muchas cosas pero bueno lo dejo ahí para la consideración de voy a solamente para comentar que en Brasil tenemos un programa que se llama Programa Nacional de Prevención de la Corrupción que se estructura como como guías y manuales e instrucciones y orientaciones para que los organismos públicos puedan montar sus propios programas de prevención de corrupción eso es una práctica interesante que puede reforzar digamos el control de la corrupción de los funcionarios públicos también sí bueno como hemos visto todas las soluciones pasan por ser tan complejas como los problemas pero uno de los puntos en los que nos habíamos también puesto de acuerdo es un problema que habría que abordar de manera colaborativa transnacional entre distintos países de nada sirve que cortemos algo en un país mientras en la frontera está sucediendo exactamente lo mismo y preguntan y traigo el tema a colación porque una de las preguntas tenía que ver con la ratificación del acuerdo de Escazú y todas las posibilidades que se abrió sobre transparencia de la información defensa de los derechos humanos de los defensores ambientales en el Perú como saben no se ha aprobado claramente ha habido un lobby bastante grande desde ciertos sectores económicos para decir que este tratado atentaría contra las inversiones en Colombia existió el mismo lobby pero el cambio de presidente hizo que fuera una de las primeras cosas que se cambió entonces ahora hay pero también hay mucha expectativa y también recientemente en Brasil el presidente Lula llamó a un acuerdo en la conferencia de Belén para que se trabajaran estos temas de crímenes ambientales ¿cuál es la perspectiva y esta es mi última pregunta quienes quieran lanzarlo o cuáles deberían ser los requisitos para que esa lucha contra los delitos ambientales se pueda dar de manera transnacional en qué tenemos que ponernos de acuerdo qué elementos tiene que haber en común para que eso suceda porque pues es siempre difícil trabajar entre varios países ¿no? Ahí María Fernanda le pasan Bueno me gusta mucho como este esta pregunta de de cómo tenemos que agruparnos porque claro que sí tiene que ser una lucha conjunta como lo dices María Isabel no sirve de nada que bueno afortunadamente cambiamos de gobierno en Brasil y en Colombia y hay gobiernos que están ahora en estos dos países dándole la prioridad a los delitos ambientales y teniendo unas metas para reducir los niveles de deforestación pero esto para que tenga un impacto tiene que estar acompañado con que los otros gobiernos hagan lo mismo como lo dijiste no sirve de nada que ahora Lula esté haciendo operativos en territorio Llanomami para sacar a los mineros ilegales y que se vayan al otro lado al lado venezolano de territorio Llanomami a Guyana a abrir nuevas minas ilegales porque el deterioro y los impactos de la minería ilegal van a seguir estando solo que no ahora en tierra de Brasil sino en tierra de Venezuela y Guyana que igual es Amazonía y tiene el mismo papel importante ecosistémico entonces claro que sí tiene que ser algo conjunto y lo mismo con otros temas importantes por ejemplo el mercurio y el convenio de Minamata que hay muchos países de la región que lo han ratificado Venezuela no Bolivia no sigue siendo algo muy importante sigue siendo Amazonas y acá también quiero como resaltar de nuevo el tema de los lobbies y de nuevo el tema de tener en cuenta que esto es algo importante como para que sea una prioridad en el caso del mercurio en Perú ya no se puede importar mercurio en Brasil tampoco en Colombia tampoco pero en Bolivia sí y para minería y Bolivia entonces se ha convertido en la puerta de entrada de mercurio que se trafica por todos los países de la Amazonía y que termina siendo utilizado en la minería ilegal entonces si tiene que ser un llamado otra vez a que sea conjunto estas iniciativas obviamente son válidas yo no voy a decir solamente porque Bolivia no ha atacado ninguna disposición de Minamata pues esto no tiene sentido claro que sí pero tiene que haber mucha presión internacional para que se sigan cumpliendo las disposiciones de estos tratados tan importantes de Minamata de Escazú y que sea a nivel regional y no simplemente unos países sino que sea algo más conjunto completamente de acuerdo bueno se nos ha acabado el tiempo tengo muchísimas preguntas interesantes sobre competencias alcances ya nos ha dado la conversación pero claramente hay un interés muy grande por saber cómo abordar y encontrar las mejores formas de entender estos problemas en la Amazonía y al final de cómo vamos a poder enfrentarlos que es finalmente lo que todos queremos desde nuestras distintas prácticas desde el periodismo desde el Estado desde la cooperación internacional desde la investigación entonces les quiero agradecer a todos ustedes por haber estado en esta hora y media hablando sobre este tema tan complejo y un aplauso final para nuestros ponentes gracias